Música Luego hay un momento también que es que ha quedado en la historia colectiva del fútbol, lo de Pepe Se volvió loco, ¿qué le pasó? ¿Te ha llegado a llamar? ¿Te ha pedido realmente perdón después de aquello? Yo lo he hablado muchas veces y es algo que me toca a mí vivir indirectamente Porque, bueno, directamente lo sufro, pero yo no soy el que provoca nada Y al final cuando estás en esa situación contra un jugador del Real Madrid Pues tiene esta repercusión Si te sucede en otro sitio, aunque la agresión fue muy larga en el tiempo y dio la vuelta al mundo Pues bueno, es así y cada uno es responsable de sus actos Y tampoco le he dado muchas vueltas a todo esto y ha pasado mucho tiempo Joder, pero sorprende porque se te puede pelar el cable Pero coño, luego vuelves a la frialdad y dices, coño, pues que menos que pedir perdón, ¿no? Ya, pero bueno, eso es vosotros lo que tenéis que valorar, lo que tenía que haber hecho y ya está Y preguntarle a él, a mí tampoco me va más Porque es que no es algo, es destacable por algo malo que he sufrido yo Pero que no he sido el que lo ha provocado ni el que lo ha hecho Entonces tampoco es algo que me moleste mucho Es un peaje más que tuve que pasar por 20 años de futbolista En la que tienes muchas posibilidades de que te pasen muchas cosas Me pasó esto, pues nada más Y luego casi que llevaba la etiqueta como de un futbolista Pues eso, como duro, un poco feo Y mira que era buen central Porque era un defensa que al final le salió muy bien al Madrid Sí, era un muy buen central Pero tuvo episodios, este y alguno más En los que quizá confundías esa agresividad futbolística con agresiones Y bueno, a cada uno, como te digo, es responsable de sus actos Y de poder ser un tipo de jugador Pues te conviertes en otro Por actos así Eso ha sido un hecho extremamente marcado en España Por lo que pasó en el partido ante el Getafe Pero yo no he cambiado mi forma de jugar Siempre he sido el mismo A pesar de que he buscado una explicación No encuentro Pero eso es parte del pasado Las estadísticas muestran el tipo de jugador que soy Soy un jugador que en el uno contra uno Intenta dar lo mejor Protejo mi portería Para que no marque el rival Por eso tengo que jugar duro cuando es necesario Tengo que dar lo máximo Para evitar que el rival llegue al área Y materialice la jugada en un gol Espero poder seguir haciendo eso Aquí en Besiktas Y poder ayudar a mis compañeros Y poder ayudar a mis compañeros Y poder ayudar a mi club También Y poder ayudar a mis compañeros Ya puedes continuar